Estamos reunidos nuevamente aquí en Vejez Creativa y hemos descubierto una palabra que va a evolucionar, que nos va a traer sorpresas, que vamos a familiarizarnos con ella y la verdad es que es muy buen pretexto para poder platicar con nuestro invitado el día de hoy que es el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo que ahora dirige el Instituto Nacional de Geriatría. Doctor, es una palabra nueva, entre comillas, porque usted tiene varios comentarios y acotaciones que hacer en torno a esta palabra que empieza a tomar una fuerza distinta. No que no existiera, claro que existía. No, efectivamente. ¿Qué tal? Gracias. Gracias, doctor, por acompañarnos. Y sí, la longevidad, cada vez vamos a oír hablar más de longevidad, porque la vida humana se está transformando dramáticamente. ¿Eso quiere decir longevidad? Pues no, no que eso quiera decir, pero en el fondo, uno de los mayores cambios en la organización de la vida está surgiendo de ese fenómeno. Hace 80 años en este país la gente tenía al nacer una esperanza de vida de 40 años. Hoy en día tiene una esperanza de vida al nacer casi del doble en promedio. Y en países como los países nórdicos, España, el Japón, la esperanza de vida al nacimiento alcanza ya los casi 90 años. Pero esta esperanza de vida es engañosa porque nos habla del promedio, de una gran diversidad entre las poblaciones. La realidad es que la probabilidad de rebasar los 90 y los 100 años crece desmesuradamente. Si en el pasado, vamos a decir, en reciente también, vamos a decir, hace 30 años en México había 60 centenarios, hoy hay 6 mil. Uy, uy. Con muchas salvedades, porque no sabemos exactamente cómo se llegó a esa estimación de la edad. El punto es que hay una progresión geométrica, hay una muy rápida transformación y en el momento presente enfrentamos más el riesgo de la longevidad, porque también puede ser un riesgo, que el de la muerte prematura. Ya es más probable vivir mucho que no llegar a viejo. Ajá. Y vivir mucho, aquí bien entran los asegúnes, no quiere decir vivir bien, necesariamente. Vivir mucho no necesariamente quiere decir vivir bien, efectivamente. Hay personas muy afortunadas, los sajones han acuñado el término de super-ager para denominar a estas personas que podemos ver, Pedro González de León, Drucker, Lenita Poniatowska, el doctor Soberón, cuántos nonagenarios que mantienen un nivel cognitivo de 50, 60 años y que siguen desempeñándose... En sus labores normalmente. Y estos fenómenos ya no lo son, se está volviendo común. Y en primer lugar, la probabilidad de alcanzar esas edades. Y cada vez más la probabilidad de alcanzarlas en buenas condiciones. Porque una vez que uno rebasa un límite, si ya uno logró en el mundo presente rebasar los 60, los 70 sin expresión manifiesta de enfermedad, la probabilidad de que esto se prolongue va creciendo a través del tiempo paradójicamente, porque es una población muy seleccionada. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Ya una vez que sobrevivió a tantos avatares. Y aquí el dilema estriba en que nadie planeó para vivir 100 años de mis contemporáneos. No, pues no a nadie. Muchos pensamos, pues sí, como mi abuelito que se murió a los 80. Y bueno, yo he tenido abuelos muy longevos para los estándares de la época. Todos mis abuelos rebasaron los 85, abuelos y abuelas. Pero no es lo, a lo mejor no es lo más común. Pero si yo conocía a dos bisabuelos, mis nietos van a conocer a seis. ¿Bisabuelos? Bisabuelos. Mi nieto que viene para allá muy pronto, todavía se va a encontrar, bueno. Sí, sí, sí. Tenemos en unos meses. Sí, 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 va a llegar, va a llegar. Con seis bisabuelos. ¿Seis bisabuelos? Seis bisabuelos de mi familia, en mi familia. Ah, con seis, ajá, ok. Sí, de mi familia y la de la esposa de mi hijo. Ajá, sí. Cuando que a mí me tocó conocer, y ya era mucho conocer a dos bisabuelos. A dos bisabuelos, sí. Y esto cada vez se está haciendo más común también. Y esto tiene implicaciones muy serias. Por una parte, diríamos, qué bien, ¿no? Estamos viviendo mucho. Estamos viviendo mucho. El problema es que nuestra vida está organizada en tercios. Entonces, una etapa de crecimiento, de estudio, una etapa de trabajo y un tercio final de jubilación. Pero esto ya no funciona así. No, ya no, ya no. Porque si yo me jubilo después de haber trabajado 25 años y resulta que voy a vivir 40 más, pues, ¿cómo puedo pensar financiar 40 más con lo que trabajé 25 años? O si me retiré precozmente, hay quien se retira después de 20 años. ¿Cómo puede esperar financiar 40 años de supervivencia si se retira a los 50 para cuando llegue a los 90? ¿Cómo lo está resolviendo Japón, que tiene mucha gente adulta mayor, Suiza? No lo están resolviendo. Ese es el problema. Ese es el drama. En realidad, el mundo financiero en la actualidad está en una situación muy complicada porque pudiéramos pensar que este es un fenómeno de imprevisión latinoamericana o mexicana, pero no. Sí, pero no. La transformación de la vida humana ha superado las expectativas. La supervivencia es mucho mayor de la que los actuarios que generaron los programas de pensiones imaginaron. Y hoy en día, pues, enfrentamos una situación en donde, por ejemplo, los alemanes no tienen fondos de pensiones. Ellos financian sus pensiones con impuestos directos. Entonces, pues, mientras la captación les dé, puede funcionar. Podríamos imaginar que prolongaran la vida activa, que retrasaran la edad del retiro. Pero, Merkel lo ha dicho a los 72 años y casi la apedrean, pero lo dijo a los 72 años. Y entonces, a lo mejor, si nos alcanza, porque seguiríamos recolectando, los jóvenes entrarían más tarde a la actividad laboral. Ajá. Y estaríamos simplemente recorriendo las etapas de la vida, ensanchando todas las etapas de la vida. Y probablemente eso sería lo más deseable y natural. Oiga, doctor, y no continuar trabajando, sino, digamos, iniciar otra etapa de trabajo. Por ejemplo, si ya se jubilaron los que ahora están, que tienen ese privilegio y que son muy pocos en el país que están jubilados, poder iniciar otro tipo de trabajo, otro tipo de, no voy a decirle carrera, pero sí de ciclo laboral. ¿De carrera? ¿Por qué no? A lo mejor ya no puedo ser el médico cirujano, pero puedo ser un médico de primer nivel trabajando menos horas o trabajando de manera que ejercemos el derecho al trabajo, ayudamos con la economía y no seremos una carga. Sí. Bueno, es un sueño guajiro también. Pues no tanto. Digo, probablemente no soy un buen ejemplo, pero yo trabajé 10 años sobre todo como médico clínico. Después me orienté fundamentalmente 10 años y me convertí en investigador. Y después, los últimos 15 años los he dedicado a la administración pública en investigación. De alguna manera he estado en el mismo ámbito con distintas facetas. Facetas, ajá. Pero en los últimos 3 años me convertí en sommelier profesional y tengo intereses en el comercio de los vinos y en las posibilidades que esto tiene. Puede haber ahí una... Yo digo que sí. Puede haber ahí una vertiente. En fin, y así seguramente la mayor parte de nosotros hemos tenido distintos intereses a lo largo de la vida que hemos cultivado más o menos por las posibilidades que nos ofrece el empleo del tiempo y las obligaciones. Y sí podemos imaginar en un empleo de menos responsabilidad, de mayor disfrute o de mayor servicio en un momento dado, ya sin las mismas presiones de las épocas más intensas de nuestro crecimiento laboral. Pues muchos significados para la longevidad. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. El doctor Gutiérrez Robledo, director del Instituto Nacional de Geriatría. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le invito a que no se despegue, no se vaya de vejez creativa. Volveremos con más y mejores temas.